Y muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de saliendo de la rutina con las aventuras de 7 days to day. Muchachos, hoy día de generadores, tenemos una misión que en la última vez nos habíamos quedado aquí en la parte de la base militar. Y al ladito tenemos lo de la misión, que hay que activar unos generadores en plena noche, a ver si logramos sobrevivir. Guau, ok si tiene agua. Está activada la misión. Estoy medio tonto porque pude haber looteado esta zona, la looteaba por completo y después activada la misión que se vuelve a restaurar todo. Pero bueno, no me voy a... como es en la noche y eso no quería ponerme a perder tiempo. Suele suceder, me puedo tomar esto, me podría tomar una de mitigación de daños. Mitigación de daños, me va a dar deshidratación, obviamente, porque eso es lo que da esa pastilla, por montones. Pero con el agüita que me bebí y creo que me voy a tomar una cerveza, por si acaso, para aguantar los golpes, debería llevarlo bien, debería llevarlo con calma. A ver, en teoría tendríamos varias entradas, pero obviamente no me dan la entrada más fácil. Pero no sé si puedo subir por aquí fácilmente. Esto es un tubo roto, o sea que nada... Me puedo echar por arriba. A ver. No me voy a buscar la puerta más difícil, me voy a buscar la entrada más fácil. A ver. ¿Dónde me estás poniendo tú los cubos, chaval? Ah, es que en teoría lo detectas por acá. Claro, no me deja poder ponerlo. Si lo pongo aquí... Porque aquí no me vas a dejar ponerlo. Y aquí tiene una pinta de que hay un zombie. Seguramente. ¡Wow, chaval! Véngase. Me imaginé. Y lo estoy escuchando. Estos son la peña que está por fuera. Esta es peña externa. ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Wow! Nunca lo había visto saltar tan alto. O sea, sí saltan. Sé que saltan, pero tan alto no, chaval. Lo estoy escuchando destrozar todo. Es que se alborotan, se vuelven locos, tío. Súper locos. A ver si lo puedo pescar aquí. Lo puedo pescar aquí adentro, sobre todo. Quiero que entren, quiero que entren. Aquí los voy a poder controlar. ¡Wow, perro! No, no va a dar tiempo. Escopeta. Con todo y eso me logró dar. Con todo y eso que le metí las manos en la cabeza, les dio tiempo de darme. Estos desgraciados. A ver, ¿por dónde vienen? Los estoy escuchando. Los estoy escuchando. Pero exactamente no sé dónde están. Agua, papel, cositas así. No hay nada productivo, nada súper bueno. Seguramente van a venir por este hueco. O sea, que me tengo que cuidar las nalgas. Ellos me van a detectar fácilmente. No quiero que me lleguen por la espalda. Por eso me estoy escuchando los pasos. Esto me va a dar pieza electrónica, pero por ahora no lo necesito. Ok, están rompiendo de todo. Creo que es que no me han detectado como tal. No han sentido exactamente dónde estoy. Y por eso están así. ¡Guau, perro! Ok. Y tú te mueres. Ok. Calma. Me encanta mi Magnum, tío. Me encanta la Magnum. ¡No! Perro, ok. Ok, ok. Controlado. Lo bueno es que la escopeta la tengo bien potenciada. Este sí no se muere tan rápido. Hay que meterle dos tiros. No me arriesgué con la Magnum porque me podían reventar corriendo. ¡Guau! Súper fácil. Creo que esta teoría está arriba todo. Estaría para acá arriba, pero no sé si puedo entrar desde aquí. Ok, buen loot. Buen loot. ¿Dónde vienen ustedes, perros? No, perro. La peña se pone agresiva. Acá. No como que te fallé. Así reventadísimo. Lo que pasa es que también cuando empiezas a disparar, llamas la atención. Madera, ¿en serio? ¿Es todo lo que me podías dar? Voy mirando el costadito por si acaso. No me está arriesgando. Va, tengo un tío aquí, ¿no? Sí. Ok. Ok. Creo que es que moriste. No sé. Ah, es que lo tengo en modo silencioso, el robot. Obviamente, desgraciado, no van a avisar. Y esta puerta está rota. Así que vamos a aprovechar, ya que él está ahí en eso, distraído. Lo pega en la puerta. ¿Qué voy a hacer? Ok. Esquema de crisol que lo podemos vender. Se podría vender bien. Aquí te voy a activar. Tú deberías poder comenzar a avisarme. Deberías de avisarme. Fue de tu madre. Yo te voy a romper a uno, así que... Te voy a mantener ahí atrapado. Esto no me da nada. Esto va a estar pega que pega a la puerta. Una pinta, chaval. Aquí no hay puertas. Un agujero. Esta caja debe haber algo bueno. Ok. Esto está bien para vender. Además, creo que tengo demasiada. La podría vender fácilmente, sin ningún problema. ¡Hostia! Muérete, perro. Ese desgraciado ni lo sentí. No lo sentí, chaval. No lo sentí. Esta vez no, no. Lo juro, lo juro. Y eso que estoy escuchando todo, pero... No lo sentí. No me avisaron. Pero si pudiera poner estos cofres... Es que no deja poner... Guau, chaval. Estoy escuchando los vasos... Ok, aquí te detesto. Dime que te moriste. No te moriste. Lo que me gusta es que el recorrido que están haciendo se van así. Están muertos, ¿no? Ok, zombi... Zombi los dominators desde afuera. Nos está disparando. No me logró dar. Me dio por un costado, creo. Esa es la piña que no tiene nada que ver con la situación. ¿Cómo? ¿Cómo que? Ahí sale... No le está pegando. Ven acá. Quédate quieto ahí. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Dime que te moriste. ¿En serio puedo aguantarme tantos tiros? ¿Me puedo aguantar tantos tiros? Quiero que realice este bolsito. Muy bien. Unas bolsitas. Algo de money. No del bueno, pero... Cuando digo el bueno es porque sale por montones. Chaval. ¿Por qué tú me avisas? Guau, chaval. La peña aquí se está volviendo loca. Esta gente se está volviendo súper agresiva. Aquí. Aquí. No, no quiero hablar contigo. Quiero ver que alguien está al librero. Hojas. Ok, ok. Aquí un zombie esto se cerraja. ¿Lo puedo controlar, no? La situación sí. Abro esta puerta. Que te quites. Yo no quiero saber de ti. Quiero que me avises. Cuando veas zombie me avisas. Esta puerta está cerrada. Esto está cerrado, ¿no? Sí. ¿Cómo que no puedo agarrar esto? Lo tendría que robar. ¡Ay, chaval! Ok, 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 ok. No me quiero mover porque si me muevo me toca justamente ese. Se me está... Me quedan balas, sí. Ok. Ya ni sé que lo estoy... ¿Me vas a meter aquí? ¿En serio, perro? Esto es de medicamentos. Espero que tenga algo, sí. Justamente. Pero no quiero ponérmelo porque... Mamá gordita. No. No, 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 no. Qué agresividad, chaval. No dejan... Lo peguen de dinero, perro. No se mueven de una. Lo que pasa es que además los cuerpos están pegando uno con otro. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. ¿Qué los tenemos controlados? Los tenemos controlados. Me estoy quedando sin munición de escopeta. Y no me está gustando la cosa. Creo que se juntó la peña de aquí. Sí, se juntó la peña de aquí. Más la peña de la misión. Y obviamente me están dando matariles. A ver, esto es... ¡Ah, fuero! No necesito esto. Lo que sí voy a hacer... Ok, que me prepare para el combate. Por eso es que necesitaba ese chavalito. Me voy a beber una bebida energética de estas. Y un cafecito. ¡Wow, wow, wow, wow! Lo que se viene. Y una comidita de estas. Que no le dé nada de hambre. No necesito que le dé hambre en pleno combate, ¿verdad? No estoy infectado, ¿verdad? No tengo ningún tipo de infección, que es lo bueno. Ok. ¡Oh! Buenísimo. Nice. Nice. A ver. ¿Dónde está la cosa esta que tengo que activar de electricidad, chaval? Tú estás vivo. Bueno, mis cojones que tú estás vivo. Sí estaba vivo. Estaba. Ok, esta es la parte de atrás. En pocas palabras lo que hice fue... Dar la vuelta. Y aquí esta gente me está detectando. O sea que... Voy a ir por las escaleras. Por si acaso, no sé. Siempre le pego un tiro de más, por si acaso. A ver si puedo poner esto. ¡Oh, chaval, se vienen! Tú no estás... Tú no estás... Ok, queda... No. Hoy me la están poniendo... Pero mal, 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 mal. Estas misiones son muy rústicas. Ok, perfecto. Master, we are not alive. Ay, quiero agarrarse el loot. Pero tampoco me quiero estar distrayendo con estas cosas. Este es un bolsito. Si me mandas por acá es porque tienes... No puedo entrar por aquí. Este es el techo. Buah, chaval. Pero ¿dónde está el aparato? No, 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 no. No, no. Zombi. No, no. No. Estoy noqueado, estoy noqueado. Mal, mal, mal. Muy mal. Herido y noqueado, chaval. Y con hemorragia, papu. Creo que me tengo que tomar algo. Me tengo que poner algo. Rápido, rápido, rápido. Tengo una hemorragia, tengo una hemorragia, tengo una hemorragia. Con esto voy resolviendo. Espero que me vaya a dar tiempo de... Hay un montón de loot aquí. Pero tengo que hacerlo en la misión del generador este. Por suerte es uno solo. Que cuando lo active, va a empezar la peña a venir. Voy a empezar a tomar algo. Un kit de estos. Otro kit de estos. Posiblemente una cervecita para mitigar los daños, ¿verdad? Lo necesito, lo necesito, pero por montones. Algo más de adrenalina, por si acaso. Y de alimentos estoy bien. ¿Puede tomar uno de estos? ¿Me puedo tomar? No, no, no. Perfecto, voy bien. ¿No puedo usar esto ahora? ¿Cómo que no puedo usar esto ahora? Ok. No me dejaba. No me dejaba, no sé por qué. O si es que me estoy poniendo nervioso. Se viene la peña. Se viene la peña. Gua, chaval. Dime que tú estás muerto. Ok, esto está muy raro. ¿Está bailando? ¿Breath down? Aquí. Y además, tengo que activar esto a que se haga de día, tío. ¡Actívate! Hay zombies. Esto creo que no se puede parar. Espero que no me iban a meter mis toques. No, chaval. Me interrumpieron. Justamente. Subí de nivel. Pero nos dieron una putiza. Me están dando una putiza, que no es lo mismo. Primera vez. Mira, casi que parece una horda esto. Una fucking horda. Vale. Ya puedo ir despejando la zona. Acomodando todo. Lo que sí voy a reparar esto. La escopeta la necesito. La pistola también. Y la man. Esto lo demás sí voy controlado. Estoy herido. Bueno, ese no lo necesito. Lo voy a matar simplemente porque, bueno. No quiero que me esté fastidando. ¿En serio? ¿Y me pega? ¿No lo mato? Otra mañana debería de calmarse la cosa. Bien. Unas flechitas de estas. Tomarse esta cuestión. A ver si va más calmado. Y empezamos a recuperar vida, chaval. Wow, gasolina. Incoming enemies, prepare for conflict. Ok, que hay zombies, pero no venían. Están los complejos. Bueno. En teoría te está diciendo que es que está por la zona. Pues no significa que a Juro estén aquí. Ok. Buenas cosas. Buenas cosas. Esto sí me lo puedo tomar de una vez. Se lo voy a guardar. No deberían de pasar tan directamente. Están por aquí al costado. Uf. Al leer esquema sabrás cómo elaborar este objeto. Perfecto. Lo podemos elaborar ahora. Ok. Esto es para vender. A ti no te puedo abrir. Pero tengo unas ganzúas. Y estas no son difíciles de abrir. O sea que debería abrir. Había hablado muy rápido. Como que. No te rompas, chaval. ¿Me has abierto otras veces otras? Vamos. No quiero estar gastando explosivos porque a veces. Son baratas relativamente en la tienda. Has roto ganzúas faltándole tan poquito, tan poco. Unos segundos. Vamos. Sí. Perfecto. Nice. Ok. Esquema de torreta robótica. Perfecto. Podemos fabricarla ahora. Porque hasta ahora la vida. Ok. Me puedo fabricar una magia. Excelente. Y balas de escopeta que nos cae en este momento precisamente. Excelente. Nos cae. Tendría que despejar la zona. ¿Vale? Agüita. Pues buenísimo. A ver. Teníamos cristal aquí que... ¡Ve! Para afuera. No necesitamos antibióticos. Por suerte esta vez no necesitamos. Pero sí voy a tomar esto para que recupere salud y nos debemos esta agua. Así no nos ocupa espacio porque el tipo se va a estar deshidratando. Eso es lo malo del agua. De las pastillas. Es súper malo eso. Te gastan mucha agua. Ah, bueno. Están calmados ya los zombies. O sea que ya no deberían estar cateando. Claro. Es que esta misión solamente se puede hacer de noche. Y de noche de verdad que... Ya vieron cómo se ponen. Son gente de pocos amigos. ¡Guau! Pero... ¿Qué tienes aquí para darme? Perfecto. Escucho. Ay, me puse nervioso y le di escape. Escucho unos zombies. Deben estar abajo. Capaz ni es de la misión. Simplemente que con el ruido. Ok. Excelente. ¿Qué me das aquí? Ok. No me puedo llevar eso. Es que estoy lleno. A ver. Necesito que guardes unas cosas. Los escucho tan de cerca que a veces... Si voy a guardar cosas necesito verte. Necesito verte. ¿Qué tienes por aquí que puedo guardar? Que no estoy utilizando. Estas balas de escopeta. Y guardamos justamente algo que sea muy importante. No sé qué guardaría. Ah, podemos guardar esto. No hay ningún problema. Se coma esto otro. Y agarramos las otras partes. Esto no puedo cogerlo. Madera para afuera, obviamente. Perfecto. Yo creo que si me sale algo más, tiro los ducados. Son 12 ducados. O sea que no es la gran cosa. Tengo que despejar la zona. Os juro que tengo que limpiarlo para poder terminar con la misión. Si no, no me van a dejar. ¿Qué zombies hay por ahí? Si no empiezo a tirarle granadita. ¿Qué hay aquí? ¿Qué tienes aquí? No billetes. Ni tan mal. Ajá. Ven acá, hijo de tu madre. Tú eres uno de los que estás jodiendo, ¿no? A ver, si rompe todo eso... Y creo que quedaría solo un zombie por estar jodiendo. Qué fea bañera. Súper fea. No sabía que no entraba por aquí. Me voy con tu escopeta, perro, porque no sabemos qué puede suceder. Esta es la parte de afuera. Podemos salir ya, ¿no? Oh, chaval. Aquí había uno. No, irradiados, irradiados, irradiados. Estos son súper fuertes. Es para reventarlos, de verdad, que se ponen súper fuertes. Estos no son como los otros. Y además que creo que pueden herirme. Vengan acá, hijos de su madre, que están fastidiando ahí. Acabo de matar a un montón de ustedes. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? Ahí se despeja la zona, pero... Pero a ver, ¿qué más hay? ¿Eres tú el que estás jodiendo? Parece que aún queda. Uy, munición sabroso. Me quedan partes de esa, pero... Escucho uno. No sé por dónde vendrá. ¿Eres tú? Ok, una gritona. No me gritaste, hija. Creo que escuché el grito. Y si lo hizo, nos va a traer problemas. Muchos problemas. Esa telita no me va a dar nada del otro mundo. O sea que... Buah. Lo del... Ah, podrían quitar esto. De verdad, no lo estoy utilizando. Y más las partes... Muerto. Ya está dándome esos sustos. ¿Ese es un video de unos sustos? Que lo escucho... Ah... Ok. Al leer esta receta sabrás cómo lograr este objeto. El pastel. Y otro pastel. No demoras. Me encanta. Me encanta cuando me dan pastelitos. Necesitamos curarnos un poco más. Por eso de esta vez tenemos las pastillas. De verdad que está funcionando muy bien. Ok, zombi. Este no era el desgraciado. Falta aún. ¿En serio? ¿En serio? Falló. Tiro. A medio metro. Ni siquiera a profundidad. A medio metro, perro. Ahí también. Si nos podemos... O la olla sí está buena. O la olla está buena. En una cocina se puede fabricar muchas cosas y te pide justamente ollas. Ah, un zumito de yuca. Bien. Ah, lo metico de esto. Ese es bueno para el día de gorda porque alimenta... Creo que hay otra olla. Es una cocina. Se podría entender. Que haya muchas. Me dice aún que despegue la zona. O sea, ojo que aún no hay zona. Esta es la parte de la entrada. Ok. Sabía que quedaba uno. Nice. Al fin. Ese era el último desgraciado. Me llama la atención que no se había activado para nada el perro ese. No sé. Hay veces que los zombies tú haces un poquitico de ruido y se vuelven locos. Haces explosiones y todo el tiro tengo que... Dice yo... ¿Qué no pasa? Nada. Nada, nada. En su totalidad nada. A ver, ¿por dónde me podría ir? Que no me eche una matada por aquí. Vamos al cochecito. De aquí no me parto las piernas, creo yo. No, no me parto las piernas. ¿Podemos ir? Perfecto. Allá. A 2.5 kilómetros. O sea que el viaje... Más o menos. Más o menos. Es muy polvoriento. Lo bueno es que desde el día vamos muy tranquilos. Me tengo que ir de aquí. Tengo que salir pirando. Quedarse por esta zona es peligroso. No. No, 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 no. Gua, perro. No, que no se alboroto. Esto es lo que no quería que se fuera a caer. Ya, déjame a ver. Lo que pasa es que si me bajo aquí... Ok. Dime que hay una carretera por acá. Pues si no lo hay, la vamos a hacer, ¿no? Es que conducir el coche se lesiona demasiado cuando tiene estos bloques, estas cosas, se le da demasiados golpes. No, perro, déjame. ¿En serio? ¿Desgraciado? Me voy atorando aquí y no puede salir. Por eso le digo, el vehículo... Las motos son mucho más fáciles de controlar. Lo bueno es que no es de noche, porque si no, la paliza que me hubieran metido es comunal. Por aquí no. Estoy atrapado en el mismo sitio. Estás idiota, Dios. Vale, excelente. Vamos por aquí. Sí, una zona mucho más calmada. Por aquí. Estaríamos un poco alejados de la zona irradiada. Bueno, lo llamamos una zona irradiada, porque se ve como verde todo, y hay zombies mucho más fuertes. 94% La gasolina siento que rinde mucho más que la moto, eso sí. Hay que admitirlo. Rinde más. ¿Dónde estamos? Ok, nos vamos por aquí. Ok. ¿Pero recto? Sí, recto. ¿Esta es la fábrica, Chobu? No. Uh, centro de comida. Me llama la atención, esto lo podemos marcar. Alimentos, fábrica. Ok. Una fábrica... Epa, no choques. Una fábrica de alimentos. Vamos recto. Una fábrica de alimentos. Obviamente no queda de alimentos. Me sorprendería mucho que haya un montón de armamento ahí. No. Está el barrio fino. Y voy a tener para vender, pero a lo bestia. A ver, ¿qué tú me vas a dar por esta misión, chavalita? Una ballesta compuesta, pero... Tier 5. Ojo, ojo. Los vendajes no necesito ahorita. O sea, me quedo con la ballesta. Obviamente. A ver, cómprame esto, chiquita. Esto también. Las botitas. El oro. Obviamente. Cuatro, siete y pico. Muy poco. Y para el poco oro quedan. No es como que dieran mucho oro. Todo esto. Todo esto para la venta. La sangre no me la compras. Qué rara eres. Esto también. Te vendo estas cosas. Epa. Los explosivos no, señorita. Los explosivos no. La gorra con... Es que es un modificador. No es una gorra como tal. Nice. Una buena cantidad. Una buena, muy buena cantidad. La madera no me la compras. Ni por carajo, ¿verdad? Porque es fácil de recolectar. Podrías vender mucha madera. Los cartuchos dinamita te las compro. Se quedan uno nada más. Me. El ácido ya no necesito ahorita. Aquí te voy a silenciar. ¿Dónde estás robando? Tú haces mucho ruido. Ya. Hace demasiado ruido el robot. Cuando está activado... ¡Wow! Me deja sordo. Pomba casera. Podríamos comprar unas cuantas. Se aproxima la horda. Estamos muy próximos a la horda. O sea que sí puede venir bien. Este elixir el olvido. Pero ¿cuánto cuesta? Sí cuesta y cuatro mil. Yo tengo treinta y cinco mil. No tengo tanto para poder hacerlo. Una moto por veintisiete. Ya tengo una. O sea, y tengo otra parafis. O sea, me da igual. Es que machas y el giroscopio no lo necesito porque ya tengo subido las otras cosas. Un yunque... Podría ser. Y por 648. Parte robótica, obviamente sí. Va a comenzar a ser. Yo tengo de esto en casa. Y no lo he instalado. Tengo que instalarlo. ¿Qué más tienes por ahí que... De ropa me da muy igual. Otra mesa de trabajo... No. Chaleco militar, nada de eso. Las cosas que yo cocino es mucho mejor. Los huevos me los llevo para cocinar. La yuca también. Bueno, afuera hay una máquina. Esto es para intercambio. Pero esto me debería haber tomado antes. No, ahorita. Cartucho, escopeta. Si me los compro una vez, así yo tengo que fabricarlos. Más munición de esta casera. Estoy gastando más o menos, pero... No hay problema. Nada que no sepa sus... Tengo munición en casa. Pero... Las torretas, por ejemplo, están consumiendo por montones. O sea, que sí las voy a necesitar. Estas bombas no me agradan mucho. No deberían dejar caer sin cuidado. Láncelas con la acción principal. Cuando pegan del zombie, pero si está muy cerca, te explotan a ti en la cara. O sea, no me agrada mucho. Las puntas de bala podría llevarme unas cuantas. Vendría bien. Munición con perforación de armadura. No sé cómo va esto. Pero por ahora no me llama la atención. ¿Qué más tienes por ahí? Esto yo te lo vendí. Estas cosas son cosas que te he ido vendiendo. No tienes nada del otro mundo. Que te vaya bonito. Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado en un próximo episodio. Una misión de las nuevas, que es más. La voy a elegir de una vez, a ver si logramos. Aunque qué día estamos... Día 48, no me acuerdo si para mañana tocaría lo de la horda. Algún trabajo, vale. ¿Restaurar la potencia? ¡Bah! Lo de los zombies y terminar zombies. Lo que les gusta a ustedes, que maten un montón de zombies. Bueno chicos, no olviden comentar. Si no han comentado, comenten por favor qué es lo más importante esto. Que disfruten junto conmigo. Que lo estén disfrutando. Si quieren alguna recomendación colocármela, me la colocan. Y nos vemos en otro episodio. Hasta luego, bye bye. Bye bye.